La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día Con la conducción de Alicia González Rodas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día Bueno, hoy tenemos un tema realmente importante ¿Cómo estimular y lograr una comunicación oral efectiva con nuestros hijos? Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestra invitada Ya volvemos con más Padres al Día Estamos de vuelta con Padres al Día Bien Padres al Día, damos la más cordial bienvenida a la licenciada en fonobiología Elena Segarra Ella es de origen peruano, muy destacada y prestigiosa profesional en su rubro Bueno, va a tocar un tema que hace muchísimo queríamos abarcar, el tema de la comunicación El tema de la fonobiología, cómo lograr, cómo estimular, cómo lograr esa comunicación eficiente y eficaz con nuestros hijos Pero antes que nada, bienvenida, gracias por estar aquí No, gracias a ustedes por invitarme, me encantó la propuesta de estar acá y compartir este mensaje con todos los papás Para que tengan una comunicación óptima sus hijos, ¿verdad? Claro, y aparte estarán viendo también hijos, chicos, también los jóvenes mirando y van a aprender un montón de todo lo que vamos a conversar Bueno, partamos del lenguaje Hay una diferencia entre lenguaje y comunicación, ¿verdad? En realidad hay una diferencia entre lenguaje y habla Sí O sea, desglosando un poquito que es comunicación oral Es como, yo me manejo siempre por analogías A mí me encanta que la gente se sitúe con ejemplos Pero es la mejor manera de aprender Sí, entonces vamos a pensar en esto Yo personalmente soy pésima en inglés, ¿verdad? Entonces la comunicación oral va a ser mi inglés Y se puede dar en dos fases En la parte, mi articulación al hablar inglés Y en la parte de cómo organizo los sonidos, el vocabulario, las oraciones en inglés Especifiquemos que la articulación es desde la abertura de la boca Exacto Cómo modulamos cada sílaba No es, por ejemplo, no es decir, vamos a almorzar Vamos a almorzar No se pronuncian todas las letras Vamos a almorzar Esa es la articulación correcta Esa es la articulación correcta Cada sonido esté bien moldeado Entonces puede ser que yo, por ejemplo Personalmente yo pasé hasta intermedio, tres, no sé qué en inglés ¿Verdad? Vocabulario tengo, sintaxis tengo Avancé y pasé el examen Pero a mí me llevan con un gringo Y yo me trabo todo Claro, porque es toda una cultura de la manera de articular las palabras Tiene mucho que ver el factor cultural Exacto Y la idea es esta Mi problema de comunicación no está en el idioma inglés en sí Sino en mi falta de habilidad Ya sea para articular o ya sea para ordenar los sonidos que yo ya sé O sea, yo ya tengo el vocabulario, tengo la gramática Pero al momento de organizarlos no me sale natural y me trabo Ustedes pueden hacer un primerísimo plano de la licenciada Cómo ella modula, cómo habla y cómo proyecta el sonido Yo soy profesora de dicción Y les quiero mostrar como un ejemplo a seguir Porque el paraguayo primero no abre la boca para hablar Parece que tiene vergüenza que se le vean los dientes Es preferible que se vean los dientes Que estén incompletos Pero que uno pueda proyectar el sonido Y pueda comunicarse eficazmente Que la comunicación llegue al otro Y ahí está el factor articulación, por ejemplo Las personas que no abren mucho a la boca o no modulan bien No se le va a entender el mensaje Pero el problema no está en su español El problema está en su nivel de articulación Ahora, por ejemplo, mi nivel de dificultad con el inglés No está a nivel articulatorio Porque si te leo, yo te leo todo súper bien Pero al momento de decirlo de manera espontánea Mi organización de lenguaje está, en inglés, está pésima Y hay niños que nacen sin la habilidad en su propio lenguaje En lengua materna, que es el español Entonces hay niños que no saben organizar los sonidos Los vocabularios, las oraciones De manera espontánea, pero sí saben repetir Sí saben describir Sí tienen vocabulario Y ahí guarda relación también, me imagino, con la genética Porque hay veces que viene por una cuestión fenética de los hemisferios Hereditario Otras veces es porque copian a los padres Y los padres hablan mal Y los chicos hablan mal Lo mismo que los hijos de padres obesos Tienden a ser obesos también No es la generalidad, pero suele ocurrir Porque son esponjitas para los hijos Entonces los padres tenemos la obligación de hablar correctamente No, es decir, ay mi amor, así No, hablar correctamente ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? Por supuesto, darle cariño siempre Pero que se enseñe a hablar correctamente Y hay que comenzar desde el preescolar Yo siempre digo, ¿no? Nos preocupamos como padres de repente De mandar al hijo a deportes A baile Y a varias disciplinas y habilidades Que queremos que conquisten Y no nos damos cuenta que la comunicación oral Es una habilidad también Sí La mayoría de nosotros tenemos y nacemos con esa habilidad Pero es una habilidad que muchos niños no tienen Imagínate la cantidad de problemas que se solucionarían El mayor problema de la humanidad es la incomunicación Y si no facilitamos ya desde la articulación Y ordenamos las ideas adecuadamente Y no decimos adecuadamente las cosas Para que el mensaje llegue Y haya un emisorio y un receptor Que reciban el mensaje y puedan procesarlos ambos ¿Cuántos problemas se solucionaría? Y hay muchos casos y muchos errores que pasan desapercibidos también Porque de repente un mismo sonido en algunas palabras Sonido me refiero a, por ejemplo, el sonido L de la L, ¿verdad? Acá no primer plano, por favor Me iba a parecer rara Pero el sonido de la L, ¿verdad? De la L De repente sale bien en lápiz Claro Lodo Claro Lila Pero sale mal en almohada Almuerzo Claro Si bien es el mismo sonido Está organizado de diferente manera Eso es a nivel organización Claro Que yo le decía A nivel Y puede también estar el error a nivel articulatorio Que el niño no sabe articular en una posición exacta Es que hay que abrir la boca Si no abrís la boca vos Yo recuerdo a mi papá, por ejemplo Papá, quiero salir esta noche a bailar ¿Qué? No entiendo Habla la boca Caramba Decía Para no decir otra palabra Papá, puedo salir a bailar esta noche Y exageraba Y gracias a eso que mi familia se habla bien Porque nos obligaron a hablar bien Y normalmente dejamos con nuestros hijos Hablen mal Porque primero luego No hay que ver No hay que ver El ver no es nuestro Es bien Es americano Nosotros nada que ver Que suene Se ronrone Hay que enseñar muchas cosas Pero desde la temprana infancia Bueno, vamos a un material que preparó En la producción del programa Que habla justamente sobre ¿Qué es el lenguaje? Veamos ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos orales Escritos o gestuales Que a través de su significado y la relación Permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto El lenguaje por otro lado Constituye una de las características principales que separan al género humano de los animales Este comienza a desarrollarse a partir de la gestación Y se establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social en el cual desarrolla su actividad Bueno, el lenguaje vemos que abarca un montón de elementos Y lo que más me interesó Una parte que dijo Que nos permite dar un mensaje ¿Verdad? Y por eso es tan importante Desde chiquitito fomentar Tanto la articulación que le dimos énfasis Pero también darnos cuenta Esos pequeños detalles De Sí, a veces dice bien el sonido Pero a veces lo dice mal Entonces hay que estar alertas Igual Hay edades para cada sonido del habla Hay también Un mensaje para los papis De repente somos muy ansiosos Y ya queremos que a los tres años Díganle Vibrante ¿Verdad? Sí, sí, sí Y anatómicamente el cuerpo de nosotros Y digo de nosotros porque Siempre decimos el niño Nosotros también fuimos niños Nosotros desde pequeños Claro Tenemos ciertas habilidades que conquistamos con la madurez muscular Claro La R por ejemplo aparece recién en su máximo Esplendor Sí Cinco años, cinco años y medio Claro Y se enseña y se hacen trabalenguas R con R, cigarro Perro Y todo eso para que los chicos aprendan a sacar el sonido ¿Verdad? Sí Pero hay que esperar más o menos hasta los cinco años Para recién pedirles, exigirles o potenciar al máximo que salga ese sonido Claro Antes es como jugar también con la frustración del niño Porque anatómicamente no está preparado para Y hay que estar alertas también Ya desde la niñez Para por si hubiera algún problema anatómico Sí Que esté causando justamente esa dificultad del habla Hay chicos que demoran más en hablar Porque quizás no hayan sido estimulados suficientemente Pero hay otros que fueron estimulados suficientemente Pero cuando no logran sacar un buen sonido Hay que recurrir a los fonoaudiólogos Sí, hay dos, digamos, dos causas principales Etiología se llama en internet, en los libros Etiología, que es la causa Puede ser de dos maneras Puede ser por un tema orgánico Sí Como usted bien dice Algo que está limitando la posibilidad del sonido Ya sea un frenio lingual Un hábito nocivo O sea, chuparse el dedo, por ejemplo Que moldea la arcada dentaria Algo que está limitando que se produzca bien el sonido Sí O por otro lado Está el que no tiene nada anatómico que lo limite Ni neurológico Simplemente habla mal Y otra vez repito Sí Es una habilidad Es como nuestro amigo Juan que baila pésimo No tiene nada que lo limite Y hay una cosa que hay que tener en cuenta La lengua es un músculo que hay que ejercitarlo Y ejercitarlo bien Y hay un montón de ejercicios Porque si se ejercita la lengua Se habla con mayor fluidez Y si se abre la boca El sonido se proyecta mucho mejor Es simpaticísima Las clases de dicción son maravillosas Sí, es que realmente se toman Y se les enseña a los chicos Ya tendríamos otra generación de gente Que espero le van a vapulear a los argentinos A cualquier otra nacionalidad En los seminarios, a donde fueran Hasta, qué sé yo Hasta cualquier ciudadano común y corriente Va a hablar correctamente Pero hay que instalar el hábito Bueno, nos habíamos quedado también con otro material Que era el de la comunicación oral Así a modo de síntesis ¿En qué consiste la comunicación oral? La comunicación oral es la expresión verbal Que se puede dar a nivel de articulación O a nivel de organización de las palabras ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque nuestros niños normalmente pensamos Que hablan mal porque articulan mal Y no necesariamente Porque parecen esos niños que por ejemplo Dicen dosa en lugar de rosa Pero tú le pides que digan ro-sa Y sí te dicen ro-sa Y al momento de juntar la palabra dicen dosa Claro, claro Ahí el problema no está a nivel de articulación Sino a nivel de organización Claro, y hay que enseñarle Que cuando se juntan dos vocales De repente, por ejemplo, la asunción O vamos a almorzar Hay que alargarle más las dos vocales Pero son técnicas Mucha conciencia Bueno, la musiquita nos indica Doctora Que tenemos que ir a una breve pausa comercial Y seguimos hablando con ustedes Este tema que es realmente muy importante Paraguayos, por favor, véanlo Si no pueden, en este horario Se repite por YouTube No dejen de ver la comunicación eficaz Y nos sirve para todos No solo para los niños Para los adultos principalmente Así que ya retornamos Ya volvemos con más Padres al Día Estamos de vuelta con Padres al Día Y en Padres al Día Yo me encuentro, como se dice En Mixals, hablando de comunicación Con la licenciada por audioología Elena Segarra De origen peruano Una gran experta Bueno, que nos está diciendo La manera más eficaz y eficiente De estimular a nuestros niños A que hablen correctamente Bueno, en el tema del habla Influyen un montón de elementos La estimulación Sí, la estimulación El estar atentos en las etapas Que debería estar tu hijo Por eso, si es que pillan por ahí Que está hablando diferente A sus pares, a sus compañeritos Un diagnóstico No vendría mal No vendría mal Es un despistaje Y ya está O sea, estar Acompañar también El proceso del niño De manera Como que ir al otorrino Ir al dermatólogo Al odontopediatra Es una cita normal Al fonaudiólogo también Y es importante Ir al fonaudiólogo Porque el fonaudiólogo Si detecta un problema Anatómico Puede derivar A un neurólogo Que le va a hacer Los estudios biomédicos Específicos Y ahora la medicina Avanzó tanto Que se pueden ver De hemisferio a hemisferio El hilito conductor Que es el que dirige el habla O sea, que se pueden detectar Un montón de problemas Y siempre detectando Tempranamente Es más fácil Solucionar los problemas No digo que de repente Un adolescente No lo pueda superar también Pero siempre mejor Detectarlo a tiempo Por eso los padres Tienen que estar atentos Y los maestros también Una cosita que también detecté En este tiempo Tengo pacientitos Con muchas alergias Ah, sí Si bien no es algo Anatómico propiamente dicho Porque no tienen nada inflamado Hay alergias que sí te inflaman Y qué sé yo En este caso no era Pero no es normal Que un niño Presista tanto Con una alergia Porque la forma De respirar es diferente La forma de sentir La lengua es diferente Sí, sí, sí Entonces estás como que Bloqueando La posible superabilidad Lingüística Que puede tener el niño Claro Y en el habla Influyen La lengua Los dientes La cavidad La cavidad bucal ¿Verdad? Influyen un montón de elementos El cuerpo también El cuerpo Sí, somos un entero No es lo mismo Hablar así El lenguaje corporal Es otro Significa que Lo que estás diciendo No es con tanta seguridad Que hablarte así O hablarte así Sí, sí, sí No, los políticos Saben muy bien Ellos vean Ellos saben Si hay que estar Una cámara encendida Jamás le van a hablar A la periodista Van a estar directamente A la cámara mirándole Porque saben que así llegan Y mostrando las manos Para decir que son sinceros Sí, que son sinceros tal cual Hay un lenguaje gestual maravilloso Pero hoy no vamos a hablar Del lenguaje gestual Eso merece otro programa más Hoy vamos a hablar solamente Bastante del lenguaje oral Que es muy importante Y que creo, licenciada Que debería incluirse ya en la currícula Sería maravilloso Con audiólogos Deben enseñar a hablar Deberíamos estar dentro Del gabinete educativo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Yo estaría pensando en grande Me encantaría que cada colegio tuviera Por ejemplo Su plantel de profesionales Para derivar Tipo su odontopediatra de confianza Totalmente Su otorrino de confianza Entonces todo se queda en la información Colegio y profesionales Y hay que preocuparse Porque la mirada internacional También, no solamente la mirada local Quizás aquí no nos demos cuenta Pero salimos afuera Y enseguida el paraguayo Se lo identifica por su manera de hablar ¿Por qué? ¿Y cómo le identificaste que el paraguayo Canta Arrastra las palabras No abre la boca Camina de una manera particular O sea Tiene muchas cosas que nos caracterizan Que nos hacen lindos también Pero el hablar Es importante que hablemos correctamente Y si lo podemos depurar Y lograr hablar eficazmente Vamos a solucionar un montón de problemas Sí, tal cual Y la comunicación va a llegar Desde chiquititos ya deberíamos fomentar Como una habilidad como el baile El origami Etc, etc, etc El habla debería ser una Dentro de la currícula del colegio Claro, tenemos un material Que preparó la producción de Padres Alía Que habla sobre los trastornos En el lenguaje Que es importante que Ahondemos en esto Y después vamos a debatir un poquitito Sobre esto Porque yo creo que Muchas familias se presentan Este tipo de trastornos Y a veces no nos damos cuenta Y se arrastran Y ya cuando los detectamos Ya es un poquitito tarde Veamos ¿Qué son los trastornos del lenguaje? Es una insuficiencia Es una insuficiencia que dificulta encontrar las palabras adecuadas Y construir oraciones claras al momento de hablar También puede dificultar entender lo que las personas dicen Un niño puede tener dificultad para entender lo que otros dicen Para poner los pensamientos en palabras o ambas Es importante resaltar Que un trastorno del lenguaje No es lo mismo que una dificultad para escuchar O un trastorno del habla Los niños con trastornos del lenguaje Comúnmente no tienen problemas Escuchando o pronunciando palabras Su reto es dominar y aplicar las reglas del lenguaje Como la gramática Espectacular esta Completito el material Completito el material Completito Acá yo me quedo con que en el Paraguay se lee poco Si una persona no lee La estimulación No aprende a escribir O... Bueno, hay personas que inclusive son alalfabetas Pero hablan muy bien Porque tienen un nivel de vocabulario muy elevado O sea, se acostumbraron a hablar Pero son muy pocas personas Sumemos leer No se lee correctamente Manejamos un nivel de vocabulario muy limitado en Paraguay Encima no se articula correctamente Vamos mal ¿Y por qué voy a ese extremo de asustar? Porque tenemos que hacer algo Tenemos que organizarnos Y trabajar ya a nivel políticas públicas Y incluir dentro de la currícula escolar Sí o sí No solamente cuando llegamos a nivel universitario Se desesperan y llaman Ay, profe ¿Será que me puedes preparar? Porque tengo que defender mi tesis O me tengo que presentar a un casting Para tal canal Para tal noticiero Para tal programa O tal eso Pero uno soluciona pues el problema Hay que traerlo ya desde la infancia Y padres Hablemosle correctamente a nuestros hijos Hablamos Abramos la boca para hablarles ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo estás? No, hola mi rey ¿Cómo estás? Si sin abrir No abrimos la boca No Y seamos afectuosos también Al enseñar No de manera violenta Sino con amor Se consiguen más resultados Nosotros somos modelos Todo el tiempo Cuando vamos a una clase de baile Nuestros modelos son nuestros compañeros de baile En la vida vivimos en una clase de lenguaje y de habla Todo el tiempo estamos en clase Solamente que naturalizamos el hecho de hablar bien Hablar mal El bebo habla así No hay que entre nosotros buscar esa comunicación oral óptima Que se da a dos niveles como decía en el video A nivel de lenguaje que es organizar ese vocabulario Esas oraciones de manera así bonita y que se entienda Y a nivel de articulación Un niño que puede articular perfecto hasta la R a sus cuatro años y es así wow Pero te mezcla todas las palabras al momento de hacer una narración espontánea Y es ahí donde hay un problema de organización No nos quedemos solamente en la articulación porque el niño puede articular de maravilla Hay que también estar atentos en su habla espontánea En su mamá hoy fui al colegio y la habla Hay mucha mezcla A veces dice bien un sonido A veces dice mal O sea hay que estar atento en eso también Claro Para ir corrigiendo oportunamente Si sentimos Aparte las dificultades del lenguaje Que es la parte de organización Son las que más terapia llevan Porque articular es como una coreografía de baile Yo siempre hago la analogía Se practica, se practica y se logra Ya terminó la coreografía En el caso de los niños Pero en cambio el lenguaje es totalmente interno el proceso De cómo te puedes meter a la cabeza del niño Es imposible Entonces es como que indagar, 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 repetir Utilizar esa conciencia de los sonidos que usted mencionaba Es todo un trabajo tan interno Que es un proceso más largo Por eso papis y mamis Atentos si su hijo no responde a su nombre Atentos si no reacciona Pásame los lentes y te pasa el vaso O no reacciona luego O sea puede ser algo auditivo Como no Puede ser que no esté entendiendo el mensaje Que para su cabeza Teléfono y vaso sea lo mismo Es como yo con el inglés Que me pueden decir table y otra cosa Y como todavía no lo tengo tan interiorizado Tan mío yo te puedo estar pasando la tele O de repente hay gente que habla muy rápido Pero el paraguayo no habla tan rápido Entonces te dicen ¿Entendiste? G Ese G no te entendió un rábano Entonces es mejor que le digas Bueno me comprendiste ¿Qué entendiste? De manera a que haya un retorno De qué comprendió ¿Verdad? Pero el lenguaje es fundamental Es fundamental La comunicación eficiente y eficaz Y el problema también es cultural No y hago mega culpa también Porque yo hablo rapidísimo Yo no sé si es por una dinámica Mía y mi personalidad O la cultura peruana que traje Ni idea Pero yo que algo A mí me encanta A mí me encanta Porque yo también hablo rápido Pero es algo que yo podría tomar conciencia Y trabajarlo Claro Sobre todo acá en Paraguay Porque acá se habla más lento Y en consecuencia también quizás Se piense un poco más lento ¿Verdad? Pero no siempre vaya relacionado ¿Verdad? Pero hay que agilizarse más Hay que tener más lenguaje Hay que leer más Hay que tener el hábito del buen hablar Sentarnos y dialogar con la gente El peruana no quiere hablar Él quiere pasar ahí Tomar su tereré Quiere hacer esto Quiere hacerlo otro Jugar fútbol No digo que esté mal Practicar deporte y todo eso Pero hablemos Sentémonos también a conversar Que es un buen ejercicio Así que ahora que la musiquita nos avisa No, tenemos un montón de preguntas A través de internet Pero lamentablemente Bueno, vamos a dejarla Para una siguiente vez Licenciada Yo creo que vamos a tener que hacer Parte 1, parte 2 y parte 3 Porque este tema es muy amplio Y a mí me encantaría que podamos Trabajar desde ese lado De la autoestima del paraguayo Para que trabaje Porque una persona que se siente Feliz y se siente conforme Y se da cuenta que vale Llega y alcanza las metas Que se proponga Ese es un tema interesante Dentro de lo que es el lenguaje Bueno, licenciada Elena Segarra Fue una audióloga destacada De origen peruano Compartió con nosotros Aquí en Tardes Aquí en Padres al Día Le agradecemos la presencia Y la convocamos Para dos o tres programas más No, gracias a ustedes Yo encantada de venir Me encantaría participar Y dar otros tips Para aplicar en casa Un mensaje final para los padres Que los admiro Porque los padres que son constantes Y que realmente están comprometidos Se nota muchísimo Y realmente me quito el sombrero Y gracias por todo el amor Que le dan a sus niños Porque le dan tiempo y esfuerzo Y los acompañan Y se nota Gracias y los admiro un montón Y después le pedimos Sus datos de contacto Por si la gente Que acá está pidiendo A través de redes sociales Que pueda conectarse con usted Sí, voy a dejar todos mis datos Porque en el Instagram Tengo un blog para papás Y estudiantes de fonobiología Maravilloso Maravilloso Bueno, muchísimas gracias De esta manera cerramos Otra edición más De Padres al Día Por la atención Muchas gracias Hasta un próximo encuentro Gracias La revista El Doctor en Casa Presentó a Alicia González Rodas En el programa Padres al Día Fue una realización de Alicante Día Fue una realización de Alicante Trabajar Fue una realización de Alicante Fue una realización de Alicante